¡Felipe Maldonado! La mantequilla debe quedar muy líquida y hay dos maneras básicamente de fundirla, ya les comento de qué se trata. A estos 250 gramos de mantequilla le vamos a agregar 400 gramos de azúcar moreno, que son básicamente dos tazas medidoras, ya las tengo yo medidas y se las agrego a la mantequilla. Entonces empezamos con el batidor, un batidor de mano, para esto no necesitan ningún instrumento sofisticado en sus casas, pueden hacerlo con una cuchara, un tenedor, una espátula e integramos bien la mantequilla con el azúcar moreno. Una vez ya la tenemos bien mezclada vamos a coger una cucharadita para agregar 5 mililitros de esencia de vainilla, no necesita más, una cucharadita, 5 mililitros o al gusto también y pueden usar otra esencia que les guste, de amaretto, de otro tipo de materia prima. Integramos bien la esencia de vainilla con la grasa y con el azúcar y a esto le agregamos luego dos huevos, preferiblemente huevo doble A porque es una medida estándar en repostería que nos indica que cada uno pesa 50 gramos, son 100 gramos de huevos. Perfecto, huevo doble A, dos. Huevo doble A, dos huevitos a la mezcla, como por acá y incorporamos bien todo esto. Vamos batiendo, no hay necesidad de batidora, lo podemos hacer lo decimos con la mano. Hasta aquí se siente todavía muy ligera la mezcla, empieza a ponerse ya más gruesa cuando le incorporamos 250 gramos de harina, que también son dos medidas de la taza que les enseñé hace un momento y la podemos incorporar como en dos golpes para que sea mucho más sencilla y no nos hagan tantos grumos. Entonces mientras incorporamos esto en los dos golpecitos, les comento que la mantequilla la podemos fundir de dos maneras. La primera, la más fácil es el microondas, lo meten al microondas, golpes de 30 segundos, 40 segundos hasta que esté fundida. Correcto. O la otra manera es una sartén. En una sartén. ¿Ponerla a derretir? La ponen a la estufa, porque en una sartén cuando la mantequilla se empieza a dorar, como a quemar un poquito, ella va cogiendo un sabor como a nuez, como a almendra, como quemado. Ese sabor le va a aportar todavía mucha más complejidad al sabor del postre y va a quedar mucho más rico. Entonces terminamos de incorporar la harina. Perfecto. Acá. Esto para que no quede en grumos lo hacemos en dos tándares. En dos o tres golpes lo incorporamos. Bueno, yo veo por aquí el chocolate blanco que es el protagonista. Yo te puedo ir ayudando por aquí. Exacto, colabórame acá. Porque me decías que la idea con esto es que quede triturado. Que quede triturado. Si ustedes pueden usar chocolate cobertura, chocolate real que venden en tiendas de repostería. Pueden comprar una chocolatina en la tienda del barrio y triturarla y echársela al Bundy. Lo que estamos viendo. Después de la harina vamos a incorporar media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Se la agregamos acá. Esta media cucharadita va a ayudar a equilibrar sabores, ayuda como conservante. Entonces tenemos la media cucharadita de sal. Perfecto. ¿Cuáles son tus redes sociales, Felipe? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba pipe.artedulce. Artedulce, suena muy lindo. Sí, pipe.artedulce. Este tema de la repostería es un arte. Es un arte y es el arte de hacer de lo dulce una experiencia. Perfecto. ¿Esto tiene que ir el chocolate así triturado? Bueno, como partido. No muy menudito. No muy menudito. La idea también es que cuando ya la saquemos del horno nos encontremos partes del chocolate en la mordida. Y nos sepa bastante el chocolate. Perfecto. Una vez eso esté triturado con la mano, así como lo ven, se lo incorporamos a la mezcla. Muy bien. Revolvemos bien, mezclamos bien todo esto. Y cuando ya está bien incorporado, simplemente yo tengo acá ya un molde previamente engrasado y le puse un papel de cocina en papel engrasado, pero ustedes pueden simplemente engrasar y poner harina o en una refractaria que sea antiadherente sin necesidad de mayor cosa, lo vierten ahí. Entonces, esto lo podemos vertir en el molde. Lo esparcen bien para que quede de la misma grosor todas las partes del molde y no se queme una parte sí, una no. ¿Eso va al horno, cierto? Sí. ¿Al horno tradicional? Esto lo llevamos al horno. Puede ser el tostadorcito de la casa, puede ser el horno empotrado en una cocina integral. ¿Cuánto tiempo habría que dejarlo ahí? Lo vamos a dejar a 180 grados, más o menos entre 30 y 35 minutos. Los brownies normalmente se cuecen a 20 minutos, pero un blondie que tiene más humedad, más grasa, se hornea entre 30 y 35 minutos. Perfecto. O sea, aquí lo tendríamos listo para llevarlo al horno. En este caso, pues no es horno microondas, sino el horno tradicional. Lo vamos a dejar aquí. Y el resultado final, ya saben, por efectos de tiempo, pues lo tenemos aquí. ¿Cómo se quedaría una vez lo sacamos del horno? Así lo tenemos listo, delicioso. Y allí tenemos el resultado final, cuando ya lo servimos para la gente. Felipe, en fácil, aprendimos hoy a hacer ese blondie delicioso, que es una especie de brownie, pero con chocolate blanco. Con chocolate blanco. Gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer, muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido y ustedes conectados con la programación de Telemedellín. Ahí los dejamos con esta receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.